hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a guisar unas ricas calabacitas a la crema yo aquí tengo tres calabazas tengo dos chiles serranos tengo seis jitomates media cebolla tengo ajo yo ya tengo este amo picado si ustedes gustan del que viene el completo lo pueden ustedes picar aquí tengo crema tengo elote mantequilla y dos cubitos de norcisa y pimienta y sal pero la sal es al gusto porque ya le vamos a poner el norcisa y ya no va a querer sal ahorita vamos a picar las calabacitas ok yo ya piqué dos y les voy a enseñar como esto es como ustedes quieran partirla pedazos pequeños o más grandes yo lo estoy haciendo así como quieran los pedazos más pequeños más grandes muy bien yo ya tengo mi cacerola ya la puse a calentar le voy a echar lo de dos cucharadas de mantequilla esto es para que vamos a freír la calabacita ok ya se derritió la mantequilla yo le acabo de agregar otra cucharada porque veo que es mucha calabacita en total le puse tres cucharadas de mantequilla ahora vamos a dejar que se sufría bien y le vamos a empezar a agregar todo lo demás ok los chiles ustedes los pueden rebanar como ustedes quieran ok ya le dimos varias vueltecitas esto nomás lo dejé sufriendo cuatro minutos le voy a poner el tomate la cebolla y los chiles si ustedes no le quieren poner picante no le quieren poner chiles no le pongan porque a veces sale muy picoso y es para los niños también le vamos a agregar la pimienta la pimienta no le voy a decir cuánto hay más o menos ustedes calcúlenle que tanto le pueden poner a veces que no le gusta mucho le vamos a agregar el ajo y ahorita le vamos a poner el nofisa igual de polvareado para que no quede entero le decía que este depende ya del rato lo prueban cuando lo está haciendo por este casi no va a querer ser por la nofisa pero siquiera le ponen un poquito de sal y ahorita le vamos a bajar para que se vaya cociendo a fuego lento y le voy a tapar y ahorita regresamos y amigos se me olvidaba decirles que vamos a ocupar dos ojitas de laurel se las voy a poner ahí ok amigos la vamos a checar yo la dejé hirviendo seis minutos esta vez agregar el elote yo le puse una latita este se lo puse el último porque ya es el elote percocido le vamos a agregar de una vez la crema yo la crema le puse un poquito de leche porque la crema que yo compro viene un poquito espesa y la crema es al gusto si ustedes la quieren con poca crema con mucha esto es al gusto además la vamos a mezclar poco para que no se nos vaya a batir las calabacitas ok ya le mezclé la crema ahorita la voy a tapar para que dieron un rato nada más ok amigos esto ya está miren como quedaron que rico huele esto en total lo dejé hirviendo son nada más 10 minutos que lo voy a apagar y le voy a poner un poco de queso el queso es opcional pero yo le voy a poner un poco pero como les digo este es opcional si ustedes le gustan poner pónganle si no o si no se le pueden poner directamente a su plato y ahorita lo vamos a probar muy bien amigos lo vamos a probar muy bien amigos así quedó esto ustedes lo pueden acompañar con unos frijolitos arroz con lo que ustedes gusten quedaron bien ricas y están como me gustan calientitas ok amigos espero les haya gustado este video déjenme sus comentarios y los espero para la próxima un saludo para mi sobrino Emiliano alias el sorrullito y para su mamá que es mi hermana Débora un saludo para ustedes un fuerte abrazo ok amigos nos espero hasta la próxima que tengan un buen día